Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué es la esquizofrenia simple? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que la sufre? ¿Los alimentos influyen? Estamos hablando de una enfermedad que tiene un 6% de índice de suicidio y un 20% que lo intenta. Es una enfermedad que afecta al pensamiento. Las emociones, la perfección y el comportamiento de una persona. Las personas con esquizofrenia pueden experimentar una desconexión significativa entre la realidad y sus propios pensamientos. Este trastorno a menudo comienza en la adolescencia. Es tan común el problema de salud mental que debemos considerar como un problema de salud pública. De las 10 primeras discapacidades, 4 son mentales. La depresión, el alcoholismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. El 50% de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. La calidad de vida de los enfermos con patología mental es mucho peor que aquellos con otro tipo de patologías. Por ejemplo, una cardiovascular o una artritis. Se calcula que un enfermo con esquizofrenia pierde unos 20 años de vida. También es cierto que tiene un índice de suicidio superior y que son atendidas peor por un tipo de perjuicio. Por ejemplo, que ellos no quieren ir a la consulta o que son atendidos de forma diferente. Al paciente con esquizofrenia se le suban otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, por no ir a pedir ayuda. Es importante destacar que la esquizofrenia no implica una personalidad dividida o múltiple como a veces se malinterpreta. Además, cada persona puede experimentar la esquizofrenia de una manera única y la gravedad de los síntomas puede variar significativamente entre cada individuo. ¿Qué tipos de esquizofrenia hay? Es importante conocer qué tipos de esquizofrenia hay en esta enfermedad que deteriora tanto la calidad de vida y las relaciones de la persona que lo sufre. Aunque la esquizofrenia no se clasifica formalmente en subtítulos, se conoce que hay cierta variabilidad en la presentación clínica de la enfermedad. Aunque la categorización en subtítulos específicos ha sido abandonada en gran medida, los profesionales de la salud mental a veces utilizan términos descriptivos para categorizar las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia. He aquí unas cuantas. La esquizofrenia paranoide es la más común y tiene un inicio agudo y tardío, caracterizada por la presencia prominente de delirios y alucinaciones, especialmente de delirios de persecución o de grandeza. Piensan que todos los demás quieren hacerles daño. Angustia, miedo... Esquizofrenia desorganizada. Tiene un inicio precoz y hay una incapacidad total en comer, vestirse, ducharse, lenguaje alterado, comportamiento desorganizado, afectividad inadecuada, dificultad para tener relaciones sociales, desconexión con la realidad, actividades motoras exageradas, risa exagerada, aspecto de sueño... Esquizofrenia catatónica. Cambios en la motricidad, una agitación excesiva o mantenerse inmóvil constantemente. Las personas pueden mostrar una falta de respuesta en su entorno. La catatonia, el mutismo, el negativismo... Por otro lado tenemos la esquizofrenia indiferenciada. Se utiliza cuando los síntomas no cumplen completamente con los criterios específicos. Y también tenemos la esquizofrenia residual, que se refiere a casos donde los síntomas más agudos han disminuido en intensidad, pero que quedan algunos síntomas residuales. Normalmente los brotes se diferencian de cada paciente. Un tercio se da en toda su vida y un tercio puede tener varios brotes. No obstante, la presentación clínica puede variar significativamente entre cada individuo. ¿Qué es la esquizofrenia siempre? La esquizofrenia siempre es un término que suele utilizarse en el pasado para describir un subtítulo específico de esquizofrenia. Principalmente funciones emocionales y sociales, pero sin la intensidad de los síntomas positivos observados en otros subtítulos de esquizofrenia. El primer tratamiento para la esquizofrenia se dio en 1950. Con el tiempo, la investigación y la compresión de la esquizofrenia ha llevado a un enfoque más dimensional y holístico. La esquizofrenia se considera ahora un trastorno con una presentación clínica variada en diferentes grados de intensidad. Se sabe que una persona con la esquizofrenia puede ser más violenta si por ejemplo consume alcohol, consume drogas... En relación a otras enfermedades en las que se da violencia, por ejemplo, si la persona es bipolar hay un 15% de posibilidades, consume tóxicos un 29%, quedando la esquizofrenia en un 9%. ¿Por qué se da la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental complejo y multifactorial y su caso exacta no se sabe. La interacción de factores genéticos, biológicos o ambientales y psicológicos contribuyen al desarrollo de la esquizofrenia. Algunos factores incluyen... Existe un componente genético. Si tienes un familiar que ha tenido esquizofrenia tienes un 10% de posibilidades de sufrir. Factores neurobiológicos. Factores ambientales durante el desarrollo al nacer. Consuma de sustancias psicoactivas como puede ser el cannabis, el SD u otro tipo de drogas. Experiencias traumáticas durante la infancia. Así como el estrés crónico en la vida adulta pueden contribuir al desarrollo de la esquizofrenia. Anomanías del desarrollo a celebrar durante la infancia o la adolescencia. Pueden tener un impacto debido a las alteraciones en la estructura encefálica y cambios en los neurotransmisores. ¿Cómo es una persona con esquizofrenia? ¿Qué síntomas tiene? Hay que diferenciar tres tipos. Los positivos, los negativos y los cognitivos. Los síntomas positivos, alucinaciones, percepciones falsas, como escuchar voces, delirios, creencias falsas o rígidas. Síntomas negativos, apatía, falta de motivación o energía para realizar actividades diarias, reducción en la cantidad de palabras habladas, incapacidad de experimentar placer, limitación en la expresión emocional, facial, bucal o gestival. Síntomas cognitivos, dificultad de memoria, atención, organización y toma de decisiones. El comportamiento puede volverse inusual o desorganizado y la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas puede verse realmente afectada. ¿Cómo ayudar a una persona con esquizofrenia? La verdad que ayudar a una persona con esquizofrenia puede ser un completo desafío. La vida es una sucesión de lecciones que deben de ser vividas para ser comprendidas. El apoyo de amigos y familiares es fundamental para el bienestar y la recuperación. La esquizofrenia es una enfermedad muy dura en soledad. Sin nadie que te ofrezca una visión o entendimiento diferente a tu realidad. Por ejemplo, me doy cuenta que las voces que oyes son reales para ti, pero yo no oigo nada. Darles una conversación, pero siempre haciéndoles ver que nosotros no oímos ni vemos nada. Con un tratamiento PEDCOV, en el primer diagnóstico, el 80% tendrá uno o más episodios de depresión mayor en algún momento de su vida. El pronóstico está relacionado con el cumplimiento del tratamiento. En el primer año, el 1 tercio mejora significativamente al tratamiento. Indicadores de buen propósito. Inicio tardío, adaptación social, laboral... Agentes excesantes desde cada delante suelen ser frecuentes. En un momento es el paso del colegio o la universidad, por ejemplo. Ausencia de antecedentes familiares, capacidad de colaborar con el tratamiento, no recaída en 5 años... Indicadores de mal pronóstico, por ejemplo, un inicio precoz, ausencia de apoyo social, abuso de sustancias, múltiples recaídas... Aquí hay alguna forma de ayudar a alguien con esquizofrenia. Por ejemplo, fomentar el tratamiento profesional. Los enfermos, en cuanto dejan de tener delivios, dejan la medicación por los efectos secundarios. Y en nuestra labor, tendremos que asegurarnos que ellos sigan con el tratamiento. Escuchar sin juzgar al paciente e intentar ayudarle en lo máximo posible. Pero no juzgarles, porque para ellos lo que están viendo es su propia realidad. Acompañar a la persona a citas médicas, asegurarse de que estén tomando sus medicamentos, crear un entorno de apoyo y comprensión en el hogar... Ayudar a la persona a establecer metas realistas y apoyándolas en sus logros, paso a paso. Animar a la persona a practicar deportes o entrar en actividades con más gente, actividades sociales. El aislamiento puede empeorar los síntomas. Comunicación clara, va a tener una comunicación clara y directa. Fomentar la independencia siempre que sea posible, anentando en las participaciones, como hemos comentado. Buscar el apoyo de grupos de cuidadores o familiares. Asegúrate de cuidar su propio bienestar emocional y físico. Aprende las señales de advertencia para una posible crisis, cómo intervenir de manera segura y ten a mano números de contacto de emergencia por si acaso. ¿Cómo afecta la alimentación? Es cierto que algunos nutrientes son muy buenos para la salud mental en general. Por ejemplo, el omega 3, el salmón, las sardinas o antioxidantes, como las uvas, las espinacas, el brócoli, las zanahorias... La vitamina D, muy importante, están pescados grasos, huevos, productos lácteos... Proteínas magras, como el pollo, el pavo, el pescado... Granos enteros, como la avena, el arroz integral o la quinoa. La esquizofrenia es una enfermedad compleja que no puedes evitar que aparezca, pero es cabe tener la máxima información sobre ella, ya que te proporcionará una compresión más profunda y podrás manejar mejor la situación. Recuerda, no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre ella, pero sí cañiden en ella. Es fundamental comprender que las personas con esquizofrenia pueden llevar vidas productivas y significativas con el apoyo adecuado. Es importante que la esquizofrenia es una enfermedad tratable y que muchas personas responden muy bien al tratamiento. No olvides suscribirte a este canal, darle un like para que sepa que valoras mi trabajo, deja un comentario y comparte este vídeo con quien tú creas que pueda ayudarle.